A Chico Méndez lo mataron, era un defensor y un ángel en toda la Amazonía Hola y bienvenidos a Watch Moyo Español Yo soy Jackie y hoy presentamos 10 crímenes que han dejado una huella imborrable en la música y en la memoria colectiva de América Latina La nena es un uno con ceros a partir de hoy La muerte de Lamberto Quintero Lamberto Quintero fue uno de los narcotraficantes más famosos en México en los años 70 El 28 de enero de 1976 fue asesinado por una familia rival En un instante lo mataron, él se durmió Se durmió él con esas personas de que no estuvo listo por donde le iban a caer No se cuidó Y Antonio Aguilar, representante de la música regional mexicana decidió narrar los últimos instantes de su vida A Don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Quintero logró trascender gracias al corrido que lo inmortalizó Siendo este uno de los primeros temas musicales en hablar de un suceso criminal y enalteciendo el nombre de un personaje inmerso en actos ilícitos Al día de hoy el tema ha sido retomado por diversos grupos musicales Y sigue siendo referente para seguir narrando en alguna canción crímenes Y a cerquita del salado rugieron 12 R15 Ahí dejaron un muerto enemigo Yo de Lamberto quisiera que fuera cuento La tamalera de Portales María Trinidad Ramírez se ganaba la vida vendiendo tamales al sur de la Ciudad de México en la colonia Portales El 17 de julio de 1971, cansada de los abusos de su marido, sucedió lo inimaginable La mujer le dio dos golpes más hasta dejarlo inconsciente Cuando María se dio cuenta de lo que había hecho, entró en estado de shock Debía ocultar el cuerpo, que era muy grande y ocupaba gran parte del comedor María Trinidad mató a su marido a golpes en la cabeza y se deshizo de su cuerpo en un lote baldío Lo macabro del caso es que, en confesión, declaró haber usado la cabeza de su víctima como relleno para sus tamaños La banda víctimas del Dr. Cerebro inmortalizó esta historia en una canción confirmando la veracidad del caso, que aunque suena a leyenda, es real El crimen de las abuelas El 7 de noviembre de 1986, Josefa Paez, Delia Ramírez y su empleada doméstica, Fermina Godoy quien estaba embarazada, fueron asesinadas por los hermanos Walter y Carlos de Gusti Fito Paez, quien estaba en gira en Río de Janeiro, se enteró del crimen por teléfono y devastado destruyó la habitación de su hotel Las víctimas eran su abuela y su tía y los perpetradores, unos chicos del barrio que habían ido al colegio con Paez No puedo explicar cómo quedó el cuarto del hotel en Río Lo destrocé, dolor violento Perdí tanto la conciencia que hoy no me acuerdo exactamente lo que sucedió Era como un animal enjaulado en su propio dolo Creo que me la pasé todo el día llorando, tomando whisky y lexotanil Paez expresó su dolor en su álbum Ciudad de Pobres Corazones Incluyendo la canción que narra este trágico suceso En esta sucia ciudad No hay que seguirme y parar Ciudad de locos corazones Ciudad de locos corazones Normalistas desaparecidos En la noche del 26 de septiembre del 2014 43 estudiantes normalistas desaparecieron en Iguala Guerrero Mientras se dirigían a Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre Los responsables resultaron ser policías municipales Que abrieron fuego para impedir su paso Había disparos por parte de los policías Los policías municipales que se encontraban en la parte de atrás del tercer autobús Abrieron la puerta y bajaron a un aproximado de 20 compañeros Los tiraron en la banqueta Y se los empezaron a llevar Los estudiantes fueron bajados del autobús en el que viajaban Y subidos a camionetas de la policía municipal Que se los llevó del lugar donde fueron detenidos Y desde entonces no se ha sabido nada de ellos Este trágico evento volvió a atraer la atención internacional Hacia la población estudiantil en México No solo por el incidente en sí Sino también por la respuesta de artistas de diversas corrientes Especialmente en la música Akil Amar y Lengua Alerta A través de sus propuestas Expresaron su enojo, reclamo y descontento Destacándose en la esfera pública La hora en que mataron a Lola En la década de 1930 en La Habana Dolores Oropesa era una joven prostituta Cuya vida terminó trágicamente Cuando uno de sus amantes Edmundo Mas La asesinó en un ataque de celos El crimen ocurrió a las 3 de la tarde Cuando Mas la apuñaló en el pecho El doctor pensó que al tratarse de una prostituta Y ser un crimen pasional Esto no tendría mucho repunte en la noticia local de esa época Pero para su mala suerte Esto quedó grabado para siempre Este suceso se convirtió en un referente cultural en Cuba Y ganó la popularidad cuando el presidente de la época Ramón Grau San Martín Al final de un discurso Miró su reloj y comentó Coño, las 3 de la tarde La hora en que mataron a Lola El compositor puertorriqueño Rafael Hernández Conocido como Jibarito Inmortalizó el acontecimiento en su famosa canción Pobre Lola La cual perdura hasta hoy La muerte de Chico Méndez Francisco Alves Méndez Conocido como Chico Méndez Fue un destacado activista ambiental Que desde su niñez Trabajó en la recolección de caucho Y se dedicó a la lucha pacífica Contra la deforestación La extracción de madera Y la expansión de pastizales en la Amazonía El 22 de diciembre de 1988 Fue asesinado por rancheros Pertenecientes a la Unión Demócrata Ruralista Un grupo contra el cual él combatía Su muerte atrajo la atención internacional Sobre la destrucción de la Amazonía Y la violación de los derechos humanos Y su memoria y su labor Aún hoy se mantiene viva Con el objetivo de preservar Una de las zonas más verdes del planeta Su muerte llamó la atención internacional Y dio lugar a la creación de premios Parques, institutos, libros y documentales Además, su legado ha sido inmortalizado En la música con artistas como Paul McCartney, Sepultura, León Gieco y Maná Que han contribuido a mantener viva su causa Y su lucha por el medio ambiente Él dejó dos lindos críos Una esposa valerosa Y una selva en agonía Él no lo mató Un joven de 17 años Del barrio de la hoy alcaldía Gustavo Amadero En la Ciudad de México Animado por sus amigos Y dándose valor con unas cuantas cervezas Entró a una tienda de abarrotes Para robarla Un policía que se percató del atraco Le dio un disparo Que le ocasionó la muerte Según me cuentan O me imagino que es aquí Donde cae Mi cuate herido de muerte Y más o menos por aquí De aquí se lo llevan En una ambulancia Hacia el Hospital de la Raza Luis Álvarez Líder y vocalista de El Aragán Decidió contar la historia Pues el protagonista del crimen Era amigo suyo Y así narrar el suceso Que lo inmortalizó Se oyó un disparo Parecía un cañón Como un monstruo La vida le arrebató Desapariciones En varios países de América Latina Con regímenes dictatoriales Las desapariciones forzadas Han sido una constante Durante décadas Especialmente de estudiantes Estos gobiernos Han reprimido a sus sociedades Y aún hoy Cientos de familias Continúan exigiendo justicia Y la localización De sus seres queridos Los desaparecidos El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido Rubén Blades En su canción Desapariciones Aborda las consecuencias De las dictaduras Y los conflictos militares Salió del trabajo Pa' la escuela Tenía puestos unos jeans Y una camisa blanca No ha sido el novio El tipo está en su casa De manera similar León Guieco Ha creado un himno Que ha cruzado fronteras Culturas y lenguas Para mantener viva La memoria De aquellos Que siguen desapareciendo Solo le pido a Dios Que la guerra No me sea indiferente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia Es un monstruo grande Y pisa fuerte El asesino de Cumbres En Monterrey Diego Santoy Ingresó a la casa De su exnovia Erika Peña Y cometió Uno de los crímenes Más atroces en México Asesinó A los hermanos De Erika Según la versión De Erika El día del asesinato Diego brincó La barda de su casa Llegó a su habitación Y al no poder Convencerla De volver a estar juntos Decidió matar A sus hermanos Aunque han pasado Casi dos décadas No existe una versión Oficial clara Sobre el crimen Algunas pruebas Apuntan a Diego Como el perpetrador Mientras que otras Sugieren que Erika Podría haber sido La autora intelectual Más tarde Santoy dijo Que había tenido Relaciones sexuales Con la madre De Erika Y que ella Asesinó a sus hermanos En un acto De ira Y venganza La banda Regio Montana Panda Aborda esta trágica historia En su canción So violento So macabro Que narra Como dos adolescentes Llevaron a cabo El asesinato De dos menores Y la falta de justicia Que siguió al caso Aún no hemos llegado Al final Pero ya casi Solo asegúrate De suscribirte A nuestro canal Y activar la campana Para recibir notificaciones De nuestros últimos videos Muy bien Vayamos al final 2 de octubre El 2 de octubre De 1968 Cientos de estudiantes Que se habían congregado En Tlatelolco Ciudad de México Fueron atacados A tiros Mientras exigían La disolución Del cuerpo De granaderos Y la liberación De estudiantes Detenidos En manifestaciones Anteriores Murieron Muchos estudiantes Faltaban 10 días Para la inauguración De los Juegos Olímpicos Y desde el gobierno Se orquestó Ese 2 de octubre Una matanza Para parar El movimiento estudiantil De 1968 Los participantes En la protesta Fueron desalojados Por militares Del ejército mexicano Bajo las órdenes Del presidente Gustavo Díaz Ordaz Este trágico evento Ha sido abordado Musicalmente Por numerosos artistas Entre ellos Joaquín Sabina Alex Lora Y el Tri Maldita vecindad Y los hijos Del quinto patio Fernando Delgadillo Panteón Rococo León Larregui Y Oscar Chávez Quienes han plasmado La historia De la tragedia En sus canciones Que fuerzas tan desiguales Hartos tanques Y fusiles Armados los militares Desarmados los civiles En 1990 La banda Caifanes Con su tema Antes de que nos olviden Recordó que la lucha estudiantil De 1968 No será olvidada Antes de que nos olviden Rasgaremos Tus paredes Estos crímenes Realmente son aterradores Explora más historias Impactantes En nuestros otros videos De Watch Moyo Español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!